Expertos en Picasso participan a partir de este jueves en un simposio de la UNESCO en París, dentro de los actos del 50 aniversario de la muerte del artista español. El centro del debate estará en cómo acercar su obra a las generaciones más jóvenes. Esa cuestión es uno de los ejes de las mesas redondas y conferencias programadas este jueves y viernes en este evento del año de conmemoración picasiana, en el que están implicados instituciones, comisarios de exposiciones, investigadores y artistas de varios países. En el acto de inauguración, el director general adjunto de Administración y Gestión de la UNESCO, Nicolás Jeffries, y la administradora de la herencia Picasso, su hija Paloma, repasaron la biografía del pintor y su trascendencia. La presidenta del Museo Nacional Picasso de París recalcó la importancia de una relectura de su legado para la modernidad occidental. Una relectura que, al igual que el artista más reproducido del mundo, ha viajado este 2023 en más de 50 exposiciones por toda Europa y Estados Unidos.